Es el momento de dar gracias a nuestro Señor por haberme permitido esta visita a México. La que siempre sorprende. México es una sorpresa. La noche nos puede parecer enorme y muy oscura, pero en estos días he podido constatar que en este pueblo existen muchas luces que anuncian esperanza. He podido ver en muchos de sus testimonios, en sus rostros, la presencia de Dios que sigue caminando en esta tierra, guiándolos y sosteniéndolos en la esperanza. Muchos hombres y mujeres, con su esfuerzo de cada día, hace posible que esta sociedad mexicana no se quede a oscuras. Muchos hombres y mujeres, a lo largo de las calles, cuando pasaba, levantaban sus hijos, me los mostraban. Son el futuro de México. Cuidémoslos. Amémoslos. Esos chicos son profetas del mañana, son signo de un nuevo amanecer. Y les aseguro que por ahí en algún momento sentía como ganas de llorar al ver tanta esperanza en un pueblo tan sufrido. que María, la Madre de Guadalupe, siga visitándolos, siga caminando por estas tierras. México no se entiende sin ella. Siga ayudándolos a ser misioneros y testigos de misericordia y reconciliación. Nuevamente, muchas gracias por esta tan cálida hospitalidad mexicana. Protege, Señor, a tu pueblo y purifícalo bondadosamente de todos sus pecados, porque ninguna adversidad podrá hacerle daño si ninguna maldad llega a dominarlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí. Gracias.